No voy a creer, voy a gozar, vivir mi vida Hoy es que la vida no puede ser Y fuertes los aplausos, por supuesto, para nuestro amigo Fernando Aguilar Palma La luz en la sequía ¿Y para qué llorar? Espero que sí, con mucho gusto recibimos A la gente que nos visita del municipio de Tepisco La gente que nos visita de Cuernavaca La gente que nos visita de Cochitepec La gente que nos visita de Tepocian La gente que nos visita de Cuernavaca 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 Y quiero ver esa alegría de todo principio Todos con hermanos de vida y a sus manos que se escuchen Para entender el sentido Voy a escuchar el sinemes de amor Para encontrar el camino Y para que se llenar Señoras y señores